Madridistas, bienvenidos a un nuevo TenZinx en el que os vamos a contar todo lo que tenéis que saber acerca de nuestro nuevo jugador, Brahim Díaz. ¡Comenzamos! Como siempre, vamos desde el principio, nombre completo. Brahim Abdelkader Díaz, nacido el 3 de agosto de 1999 en Málaga. Es uno de cinco hermanos, pero ojo porque es el único chico ya que el resto de sus hermanos son todo hermanas, chicas. Empezó en las categorías inferiores del Málaga hasta que le fichó el Manchester City y dio el salto a la Premier League. Con 17 años debutó en el año 2017 y con este club ganó tres títulos entre los que se incluyen una Premier League. En 2019 fichó por el Real Madrid y fue contra la Real Sociedad contra quien marcó su primer gol vestido de blanco. Pero ojo, además también entre títulos se suman una Liga y una Supercopa con el Real Madrid. En una entrevista confesó que uno de los grandes ídolos de su infancia es Sergio Ramos, leyenda del Real Madrid. Y es que por lo visto cubría toda su habitación con pósters de las Champions que ganamos, pero el póster más grande era del capitán Sergio Ramos. Las últimas temporadas las ha pasado en el Milan, donde ha conseguido una Serie A y ojo porque también cuenta con 18 goles y 15 asistencias. Al conseguir la Serie A también hay que sumarles la Liga y la Premier League y esto hace que sea uno de los tres jugadores que ha conseguido esos tres títulos, entre los que se encuentran también Cristiano Ronaldo y Daniel. También cabe destacar que durante su estancia en el Milan compartió vestuario con Teo Hernández, otro ex madridista. Se considera un absoluto inconformista y es que hasta cuando hace un buen partido busca cosas que tiene que mejorar, se ve los resúmenes y busca siempre pequeños puntos que quiere mejorar en los próximos partidos. Y por último mencionar que Brahim Díaz ha jugado en todas las categorías inferiores de la selección española y también hizo su debut con la absoluta en un partido amistoso. Y esto es todo lo que tenéis que saber acerca de nuestro nuevo fichaje Brahim Díaz madridista. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, apoyarlo con un like, suscribiros al canal y nos vemos en la próxima.